Y bueno, Sergio Mayer, Sergio Mayer, quien advirtió que podría demandar a Daniela Parra, sí insiste en seguirlo señalando de que por culpa de él, su padre está en la cárcel, mandó un segundo mensaje en las redes sociales y hace esta acotación. No es mi intención sumarle a la controversia, ni hacer la carga más difícil para ti, Daniela, pero creo que es impoerante que ya te responda. Sé que es un momento muy duro y complicado para ti, y más como hija. Lo sé porque soy padre y esposo, y el coraje que llevas dentro y las ganas de ayudar a tu papá te pueden cegar y harás lo imposible por defenderlo. Seguramente tu papá se debe sentir muy orgulloso de ti. Tienes derecho a decir, gritar y expresar todo lo que quieras, pero debes hacerlo bajo el marco de la ley, por el camino correcto. Es la mejor manera de ayudarlo. Mis palabras son también para esas personas que te aconsejan y utilizan para justificar su ineptitud ante el proceso. Fíjate nada más. Que te aconsejen difamar o calumniar utilizando un audio que, número uno, saben perfectamente que no tiene nada que ver con el problema de tu papá, eso es muy delicado, porque es un audio que fue grabado ilegalmente y es materia de una carpeta de investigación por intento de extorsión en mi contra. Buscarte es viar la atención de los hechos. Con eso no van a lograr absolutamente nada, solo hacerte la carga más pesada a ti y a Héctor. Por mi parte, ya expresé que no tengo nada que ver con que tu padre esté en un proceso legal. La justicia y las instituciones están ahí. Es el lado correcto que yo escogí, ayudar y proteger cuando lo soliciten las víctimas y tratar de que se les haga justicia. Y así lo seguiré haciendo. Tampoco voy a responderte más. Solo te recomiendo que consultes con otras personas antes de subir las cosas que estás subiendo o de acusar sin sustento. A tus 26 años ya eres toda una mujer y tienes que entender que tienes responsabilidad y consecuencias en lo que expresas. De verdad admiro y reconozco el inmenso amor que le tienes a tu padre. Pero es tiempo de asumir que la responsabilidad de que Héctor esté en un proceso legal no es mía, sino de los hechos que el juez determinó son válidos. Y tú y Héctor lo saben perfectamente. Deseo de corazón lo mejor para ti y tu familia. Por mi parte, buscaré seguir ayudando a las víctimas y a quien me pida ayuda, porque podemos hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Mira, Sergio Mayer, tu discurso de político de pacotilla está muy bien hecho, pero no debes de ser miserable, no debes de ser ruin. Bastante, bastante cruenta ha sido esta situación por la que atraviesa Daniela de ver a su padre en la cárcel. Culpable o no, está sufriendo muchísimo. Es una joven que debería estar preocupada a lo mejor por algo tan banal como maquillarse, por los tutoriales que suben las jovencitas de que si el outfit en sus estudios no se puede concentrar por esto. Porque digo, repito, si es culpable o no, pero debe de estar sufriendo mucho. Te recuerdo la ocasión que en un programa de televisión se refirieron a tu padre como tablajero y cómo te pusiste, Sergio Mayer, te pusiste como un energúmeno. Entonces, ponte en los zapatos de esta muchacha, de esta señorita y eso de estarla amedrentando de esa manera se me hace muy miserable. Yo estoy de acuerdo. Y mira, te voy a decir una cosa, lo que pasa con Mayer es que tiene la cola tan grande que le pise. Y a mí demandame, a mí no me vale que me demandes. Ya me has demandado y has perdido. La verdad de las cosas es que ese audio que están poniendo es del 2018 o 17, cuando él era candidato a diputado y encontró un niño en condiciones de calle y le sacó el acta de nacimiento. Entonces, ese audio me llegó a mí. Que todos se enteren que el candidato Sergio Mayer está haciéndole la vida a este niño. Entonces, es una... tan miserable, tan pinchurriento su manera de proceder. Y ese audio lo pasaron para acá. La realidad de las cosas es que el proceder de Sergio Mayer ha sido oscuro, ha sido sucio. Se habla de tráfico de influencias y aquello de que es primo de una persona que tenía que ver... Servidora pública. Servidora pública. Es realidad y es tu boca, Mayer. Y sabes qué, qué miserable, como dice Caffey, que estés amenazando a una chava a la cual tú te metiste hasta la cocina para meter a su papá a la cárcel. Si es culpable o inocente, no lo sé. Yo creo que debe haber motivos por los cuales este cuate esté en la cárcel. Pero de que tú estuviste y tú metiste y tú ibas a la fiscalía y tú ibas a las conferencias de prensa y tú dabas declaraciones y tú conocías el expediente y tú supiste cuando detuvieron a Parra antes que... Es más, antes que las autoridades. Es cierto, eso se llama tráfico de influencias y sabes qué, me parece un abuso. O sea, con todos los enemigos que tienes, que son tantos que ya te han corrido de todos lados de los partidos políticos, dedícate mejor a administrar tu nuevo pupilo de la política a José Joel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!